Reseña biografía de George Washington 1732-1799 Fue el primer presidente de los Estados Unidos, comandante en jefe de las fuerzas estadounidenses en la guerra de la independencia de los Estados Unidos, 1775-1783 fue la guerra de la independencia y posteriormente se convirtió en el primer presidente, cargo que ocupó desde 1789 hasta el 97 Los antepasados de Washington provenían de Inglaterra Su abuelo George Washington llegó como inmigrante a Virginia El padre de George Agustín Goose Washington tenía una plantación trabajada por esclavos quien luego intentó probar suerte con la extracción de hierro Su madre fue Mary Bar Washington George fue el hijo mayor del segundo matrimonio de su padre tuvo dos medio hermanos y cuatro hermanos más jóvenes Washington tuvo poca educación formal La muerte de su padre le impidió recibir la educación en Inglaterra que sus hermanos mayores habían tenido En su lugar Washington fue entrenado como un agrimensor Gracias a sus conexiones con la familia Firefox un Washington de 17 fue designado como oficial agrimensor de Culper Country en 1749 un trabajo bien reumerado que le permitió comprar tierra en el valle de Cenobot la primera de sus muchas adquisiciones en el oeste de Virginia Washington viajó a Barbados con Laura Rice, su medio hermano quien sufría de tuberculosis con la esperanza de que el clima beneficiara la salud de Laura Rice durante este viaje Washington contrajo la viruela que dejó marcada su cara con múltiples cicatrices La salud de Laura Rice no mejoró por lo que optó por regresar a Montenverno donde murió en 1752 La posición de Laura Rice como general junto de Virginia un cargo de dirección en la milicia fue dividido en cuatro cargos después de su muerte Washington fue designado por el gobernador como uno de los cuatro adjuntos distritales con el rango de mayor en la milicia de Virginia Al mismo tiempo Washington se unió a los Frank Manzones Un Washington de 20 años disparó sus primeros tiros en lo que se convertiría en una guerra mundial El problema empezó en 1753 cuando Francia empezó la construcción de una serie de fortalezas en Hoyo Country una región también reclamada por Virginia El gobernador Neil Winley envió al joven mayor Washington a Hoyo Country para evaluar las fuerzas militares y las intenciones francesas y para enviar una carta al comandante francés en la cual le solicitaban la retirada El comandante francés no aceptó retirarse pero Washington se volvió muy conocido luego de que su relato del viaje fuera publicado en Virginia, Inglaterra dado que en esa época la mayoría de las personas angloparlantes hablaban muy poco sobre las tierras al otro lado de los montes apalaches En 1754 Neil Winley envió a Washington ahora comisionado como teniente general en el reciente creado regimiento de Virginia en otra misión en Hoyo Country para enviar lejos a los franceses un año después el general británico Edward Bromwink concentró sus fuerzas para recuperar Hoyo Country con Washington como ayudante Washington tuvo una actuación sobresaliente en esta batalla y su éxito a inicios de su carrera militar le había asegurado una comisión como oficial británico que tenía más prestigio que servir en una provincia militar la promoción nunca llegó y así en 1758 Washington renunció a su comisión en el 59 se casó con Martha una viuda adinerada aunque algunas cartas que aún existen sugieren que Washington estaba enamorado a la vez de Sally Fafax la esposa de un amigo sin embargo George y Martha tuvieron un buen matrimonio que juntos criaron a los dos hijos de ella John Park Curtis y Martha Park Curtis llamados de cariño Jackie y Patsy en el 74 Washington fue elegido como delegado de Virginia para el primer congreso continental que se convocó debido a las medidas tomadas por el gobierno británico contra la colonia de Massachusetts luego de las derrotas en Lexington y Concord en abril de 1775 Washington apareció en el segundo congreso continental en uniforme militar señalando que estaba preparado para la guerra para coordinar los esfuerzos militares de las 13 colonias el congreso creó el ejército continental el 14 de junio y al día siguiente Washington fue designado como comandante en jefe el delegado de Massachusetts John Adams había nominado a Washington creyendo que al liderar un sureño un ejército básicamente de norteños ayudaría a unir a las dos colonias Washington fue elegido de manera unánime por el colegio electoral en las elecciones presidenciales de 1789 siendo de esta manera la única persona elegida presidente de manera unánime hecho que se repitió en las elecciones presidenciales en el 92 en segundo lugar con 34 votos John Adams se convirtió en el vicepresidente el primer congreso de los Estados Unidos votó por pagarle a Washington un sueldo de 25 mil dólares por año una cifra significante en 1789 pero Washington con una posición económica buena rechazó el sueldo dado que se consideraba a sí mismo como servidor público desinteresado continúa con actividades y siendo mayor y cansado luego de una cabalgata bajo el frío fallece por una laringitis en su hogar unas frases muy destacadas de Washington es imposible gobernar rectamente al mundo sin Dios y sin la Biblia espero tener siempre suficiente firmeza y virtud para conservar lo que considero que es el más envidiable de todos los títulos el carácter de hombre honrado la verdadera amistad es planta de lento crecimiento que debe sufrir y vencer los embates del infortunio antes de que sus frutos lleguen a completa madurez la libertad cuando empieza a echar raíces es una planta de rápido crecimiento perseverar en el cumplimiento de su deber y guardar silencio es la mejor respuesta a la calumnia si en algo tienes tu reputación procura que tus compañeros sean personas distinguidas pues vale más estar solo que mal acompañado